El ex convento del desierto de los leones ofrece un ambiente sombrío propicio para los mitos. El más reciente fue el que se gestó en redes sociales acerca de la presencia de un tigre en los senderos. La información se generalizó y causó pánico entre los visitantes, situación que propició que el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, ordenara la realización de un operativo. La búsqueda se concentró en el Cerro de San Miguel, una montaña que se encuentra en la alcaldía y que está a 3.790 metros sobre el nivel del mar. El Cerro de San Miguel pertenece al Parque Nacional Desierto de los Leones, que tiene una extensión de más de 1.800 hectáreas de bosque, lo que representa tres veces el tamaño del bosque de Chapultepec. Además, en el lugar se generan los manantiales que abastecen a gran parte de la alcaldía de Coajimalpa, Álvaro Obregón y el municipio de Huixquilucan en el Estado de México. Aquí podemos ver que es un pulmón importante la ciudad y bueno, podemos observar que es uno de los puntos más importantes de la ciudad donde se genera más oxígeno y además en esta parte de la ciudad también se generan los manantiales que abastecen de agua a gran parte de la alcaldía de Coajimalpa, la alcaldía de Álvaro Obregón y parte de Huixquilucan. Entonces, estamos hablando de que es una zona que tiene un resguardo importante en el ámbito natural y bueno, estamos hablando de que debemos cuidar estos espacios naturales. Los visitantes pueden practicar senderismo, ciclismo de montaña, realizar días de campo, paseo con perros, disfrutar de los parajes, manantiales, un lago y la presa que se alimenta de los escurrimientos del bosque y que abastece la cuenca de la Ciudad de México. En lo más alto del cerro se encuentra la ermita de San Miguel Arcángel. Antes de llegar es posible disfrutar de un mirador para ver la capital del país y otro para ver las montañas. Con información de Nelly Segura, imágenes de José Luis Leone, Notimex.